Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Rocio Córdoba, soy periodista de Deportes 2021. Hoy tenemos el honor de estar con Brunela Gutiérrez, ella es jugadora de fútbol, si no me equivoco. Bueno, sin más preámbulos, quisiera que te presentes. Hola, bueno, hola a todos. Mi nombre es Brunela Gutiérrez, soy jugadora de Sarmiento de Junín. Tengo 20 años y, bueno, no sé cómo se va a salir. ¿Hace cuánto sos jugadora de Junín? Hace dos años aproximadamente. ¿Y cómo fue que ingresaste? Yo jugaba acá en Los Toldos, es un pueblo muy chico, nunca hubo liga, ni se le dio importancia al fútbol femenino. Dio la casualidad que fui a jugar a Independiente de Junín, un club de liga, y después hubo pruebas de jugadoras para el plantel de AFA, que entraba a Sarmiento. Y, bueno, fui a la prueba y tuve dos entrenamientos y me llamaron que había quedado. ¿Y cómo fue todo el proceso de presentarte, los nervios, cómo lo manejaste? No, no estaba nerviosa porque yo no iba a ir. ¿No? Mis compañeras, que vaya. Entonces fui, y es más, yo en Cancha Grande tenía dos partidos, tres como mucho, y de lateral, por izquierda, uno solo. Yo estaba acostumbrada a jugar acá en Los Toldos, que se jugaba reducido. Y, bueno, fui, y dije que jugaba de lateral, por izquierda, que tenía un solo partido. Te mandaste. Sí. Y quedaste encima. Te fue bien. ¿Y cómo fue que te incentivó tu amiga? Era una compañera, que, bueno, justamente ella quería ir, y para ir sola me dijo a mí. Y, bueno, yo quedé, y ella por poco no quedó, pero jugaba muy bien. Ah, encima no quedó. Bueno, te dio suerte. Y ahora, ¿las competencias cómo están yendo? Ahora, el torneo, viste, son dos zonas de 10, si no me equivoco. No como el año pasado, que era toda una sola zona, y las indicaban 10, y ahí se hacía la zona campeonato. Bueno, este año son dos zonas de 10, y creo, si no me equivoco, también. Son los cuatro primeros y después se cruzan, si no me equivoco. Ok. Y el, ¿se llevaban protocolos en las competencias? ¿Hay protocolos, algo? Sí, va. Ahora no sé si se llevan tanto acá, o cuando volvimos a entrenar, sí, nos disopaban, o nos tomaban la temperatura, no podíamos compartir cosas, pero como que ahora está todo mucho más tranqui, creo que es porque en el país en general está así. Claro, está mucho más liberado. Sí. Y, ¿en los entrenamientos reducían a las jugadoras? Sí, cuando, bueno, estuvimos entrenando cada una en sus casas, cuando volvimos, eran por burbujas. Entrenábamos al mismo horario, pero se dividían los profes. Claro. Y eso de estar entrenando en la casa, como me decías, ¿cómo manejaste el tema de estar en pandemia, ser deportista y estar en tu casa? Muchos, muchísimos altibajos. Hay días que tenía muchísimas ganas de entrenar y volver, y hay días que decía, porque la verdad es que no se pasaban más los días y decían, no volvemos más de entrenar. Y tenía ganas de dejar, y bueno, pero por suerte nos mantuvimos todas unidas y cuando uno quería bajarse del barco. No, sí, sí, debe ser, para todo fue feo, pero más ser el ser deportista y no estar el cuerpo en movimiento debe ser difícil. Aparte de la motivación. Claro, ponele, acá hubo un momento que había muchos casos, entonces tenías una hora para salir a hacer deporte, después no podías salir. Y era así, era o en tu casa o en la calle de tu casa, no, no es que podías ir a alguna cancha o algún parque porque no lo permitían. Claro, dar la vuelta a manzana o, bueno, en adentro. Y los inicios en tu, en el deporte, ¿cómo fueron? Me habías dicho que empezaste a los seis. Sí, de muy chiquita. Bueno, acá, como ya dije, nunca volvía ni se le dio importancia, así que yo jugaba con mi primo y mi hermano. Mi primo un año más que yo y mi hermano dos años. Jugaba con ellos dos y sus amigos. Mi primo al frente de su casa había hecho una canchita y bueno, nos juntábamos a jugar siempre ahí. Después empezó como acá, como que fue una moda el fútbol femenino y muchos de los equipos lo tenían. Y, pero siempre fue reducido. Se armaban torneos, que se juntaba cada técnico de cada club y ponían las pautas y se jugaba un buen coliqueo, si no me equivoco, de los 10 o 11 años hasta, o muy chica, no, me parece que más grande. 12 años, creo. Sí. A los 12 años, que es el club del cual yo soy guinche, después me fui a Biamonte, que es otro club de acá. Porque coliqueo se disolvió y no hubo más. Y bueno, ahora, hoy en día, volvió coliqueo y hay solamente dos equipos de fútbol femenino acá. Que son, ahora están entrenando para jugar en cancha grande. Es todo a pulmón también. Pero lo que hay es muchas escuelitas que le están dando mucha importancia y hay muchas nenas que se están animando. Sí, sí, eso es verdad. Cada vez como que se va expandiendo un poco más lo que es el fútbol femenino. Y cuando vos me comentabas esto de que arrancaste con tu primo y tu hermano, ¿eras la única chica ahí? Sí. Y cómo fue esto que se fue dando? Porque es verdad, es como decís vos, de repente fue como una moda, digamos. Pero ahora ya no lo veo como una moda, ya es algo más. Se está tomando más en serio. Sí, ahora sí. Antes como que era más una moda. Pero ahora, gracias a que los clubes también le están dando más importancia, es como que se lo toman más en serio. Sí, sí, es verdad. Y ¿sentís algo de parte del fútbol masculino hacia el femenino? ¿Alguna rivalidad o algo? Sí, todavía sí. Como que hay veces que priorizan mucho más el fútbol femenino y tienen más beneficios que lo que es el fútbol masculino a lo que es el femenino. Sí, sí. Es verdad, todavía hay como un cruce, digamos. Y el apoyo de tu familia. Ellos van a las competencias, te acompañan, ¿cómo es? Sí, todos están contentos de que juegue. Mi mamá me ha ido a ver. Es así. Siempre que yo jugué en junín me ha ido a ver. Siempre está ahí. ¿Y el tema del público? Ahora, bueno, jugaron las chicas el fin de pasado. Y fue lo que pasa que en la cancha de Sarmiento, en Ciudad Deportiva, donde juegan, da justo a la calle. Entonces, mucha gente fue de ese lado. Ah, sí. La que fue por lista. Y entró alguna que otra gente, familiares y jugadoras que no estuvimos citadas. Y el antes, ponele, el no tener el público, ¿qué se sentía eso? Mira, sinceramente, yo jugué el 23 de noviembre e hicimos amistoso contra Puerto Nuevo y yo me rompí ligamento cruzado y meniscos. Desde ese día, me operaron el 30 de diciembre. Desde ese día hasta hoy, yo no volví a jugar. Me dieron el alta, era una semana y media, dos, para volver a hacer fútbol, para agarrar ritmo, confianza, que es lo más importante. Hace poquito. Hace muy poquito. Todavía no jugué desde el 23 de noviembre. No, no, tremendo. ¿Y qué sentís el no estar ahora en movimiento, digamos? ¿Que tenés ganas de volver? A mí la lesión se me pasó súper rápido, pero siento que fue porque mis compañeras no estaban en competencia, entonces yo no tenía la ansiedad de estar, sino que las veía entrenando y yo a la par hacía rehabilitación, trabajos diferenciados. Y ahora que están en torneo, es como que tengo ansiedad de jugar, pero trato de calmarme porque es para mi bienestar. Sí, claro, calmar las ansias. Y contame, a ver, ¿alguna experiencia, algo que tengas con tus compañeras, algún aprendizaje, algo que te haya quedado como muy marcado? No, siento que somos muy compañeras, demasiado. El año pasado era un grupo súper lindo y este año nos estamos conociendo porque muchas son nuevas, pero es como que todo el tiempo estamos unidas. O sea, si una no quiere hacer algo, la otra la motiva y así sucesivamente. Y ahora vos con esa lesión, ¿sentís que te cambió en algo? Pensás, hubo como una luz, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Sentís que esa lesión te dejó algo para aprender, algún aprendizaje, algo? No, va, lo tomo como experiencia. Claro, sí. Nada más me pase porque es algo que es una lesión grave, pero bueno, por suerte lo supe llevar tranquila. Sí, estuviste un montón aparte. Sí, mucho tiempo. Pero bueno, es como decís vos, hay que calmarse un poco y bueno, después ir retomando de a poco. ¿Y qué significa para vos tu club? Si me lo podrías definir así. Sí, es, bueno, lo tomo como algo, un club súper importante porque, bueno, fue el que me dio la posibilidad de estar jugando en AFA, pero no lo tengo como sentido de pertenencia porque no soy así hincha, hincha del club, más que nada soy de mis compañeras y de lo que es el femenino. ¿Qué se siente el estar en la AFA? Nada, es algo completamente distinto a lo que era jugar acá, que no había ni liga, que no nos manda en cortancia. Es algo que hay que valorar. ¿Y tus padres cómo se sienten con eso? No, súper contentos. No, sí, me imagino. ¿Vos tenés, tus padres son algunos deportistas o alguien de las familias? Mi papá, mi papá y mi hermano. Mi mamá en ese entonces jugaba también, pero mi papá es súper fanático del fútbol. Ah, todos por el fútbol. ¿Y vos practicaste algún otro deporte? No, nunca. Ah, nunca, ¿te quedaste con el fútbol? Sí. ¿Y te gustaría, sí, o te llama la atención algún otro o no? Me llamaba la atención joque, pero nunca, nunca practiqué. Bueno, estás a tiempo, sos joven. Y a ver, ¿algún aspecto técnico que quieras mejorar? Por ejemplo, cuando me decías que empezaste con, dijiste que eras de lateral izquierdo, ¿no? Sí. Y, Hugo, ponele, me cuesta saltar, acariciar, como que no le puedo medir cuándo es el momento justo. Claro, me imagino que seguir así, ¿no? Que además que salto a destiempo y no, no. Pero lo intentaste. Sí. Ah, bueno, hay que seguir. Y en lo que te consideras buena? Lo que me considero buena por ahí es que soy muy tiempista, que no es que salgo así enseguida a cortar a la jugadora y la pelota, sino como que mido más, trato de hacerlo justo. Claro. Y vos, aparte de practicar este deporte, ¿estudiás, trabajás? ¿Cómo es tu vida? Terminé el secundario, hace poquito empecé a trabajar por la mañana, trabajo de niñera y a la tardecita estudio acompañante terapéutico acá en mi pueblo. Ah, bien, de todo. Sí. Hasta un poco. Y vos con el tema del deporte, ¿llevas alguna billeta en especial a luego que tengas que seguir o...? No, desde el club nunca nos pusieron así una dieta estricta o una nutricionista que nos siga, pero ahora por mi cuenta, por este tema de la lesión, yo me di cuenta que había aumentado de peso por tanto tiempo sin poder correr ni caminar y por mi cuenta, sí empecé. Y... Ay, se me trabó, pensé. ¿Y cómo es así un día en tu vida, digamos? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo sigue? Ay, me levanto siete y media aproximadamente, entro a trabajar a las ocho, salgo dos y media, paso por mi casa, agarro algo para comer y me cambio y me voy a hacer dedo a la ruta para ir a Junín a entrenar. ¿A cuánto estás? Cuarenta y siete kilómetros, creo. Ah, bastante. Sí, igual no es tan lejos. No es tan lejos, parece nomás. Sí. ¿Y después vas ahí, entrenás? Entré. A veces me vuelvo a dedo, si no me vuelvo al micro que sale a las seis de la tarde y llego acá a mi casa a las siete. Ah, ¿todo el día? Sí, pero a veces me vuelvo antes porque tengo que conectarme a cursar, por suerte la cursada es a la tardecita, porque es un terciario. Claro, aparte sigue siendo virtual, ¿o no? Sí, hay materias que son presenciales, pero una que no sumaron nada más. Ah, bueno, tiene algo de positivo la virtualidad. ¿Y alguna referente así que tengas en el sentido del deporte? No sé, me gusta mucho Lorena Benítez, cómo juega, no es mi posición, pero es una jugadora que me gusta mucho. ¿Y a vos cómo se te dio esto de arrancar con el fútbol? ¿Simplemente te gustaba o...? Sí, ya ni me acuerdo, porque hace tantos años realmente me gustaba y veía que jugaban al fútbol. Yo era la única prima mujer, porque la prima más grande ya era adolescente y ya salía y yo era la más chica y como jugaban ellos me sumaba. Como jugaba a eso, jugaba a la guerra, a los autos, a todo lo que tenía que ver con... Claro, mezclado. ¿Y sentís que sé que es como tu pasión esto o lo ves algo como pasajero, digamos? A mí me gusta muchísimo, pero es que hoy en día, como va todo, puede ser que sí se vio el fútbol, pero es muy complicado. Tienes que tener como la suerte de poder llegar a un equipo de la A y firmar contrato. Pero muchas de mis compañeras, como yo, hoy en día, como trabajan, juegan al fútbol, a veces hay que priorizar el trabajo porque, sinceramente, del fútbol no vivimos. Es verdad, es como todo, digamos. Hay que remarla y remarla. Si realmente pensás que es tu sueño o si realmente lo querés, pero... Por ejemplo, el masculino, ellos se dedican solamente a entrenar. Pueden rendir el 100% que ellos solamente se dedican a entrenar porque tienen un sueldo. En cambio, a nosotras, muchas se levantan más temprano o trabajan doble turno. Y para entrenar y jugar, no rendís lo mismo si ya estás con él. Una compañera el viernes pasado que jugaron, trabajó a la mañana y salió de ahí y se fue a jugar. El partido. Sí, encima nos rinde lo mismo. No descansás ni está bien alimentada para rendir bien en la cancha. No, sí, olvídate. ¿Y así es con todo? ¿Son todos los equipos del fútbol femenino? ¿Son así o alguno se maneja diferente? Los de la B, la mayoría. Los de la A ya tienen contrato, chifas. Claro. Bueno, es ahí que hay que seguir remando. ¿Y algún plan que tengas a futuro a nivel de deporte y a nivel personal? ¿Cómo? ¿Algún plan a futuro con el deporte y a nivel personal? Sí, no sé. Me encantaría jugar en un equipo de la A y tener un sueldo en base a eso para dedicarme solamente. Y si no, trabajar, recibirme y tener mi propia casa. ¿Vos de qué estás estudiando? Acompaniente terapéutico. Ah, y también estás ejerciendo eso. Claro. Estoy de niñera, que es más o menos. Claro. Bueno, más o menos va. Pero bueno. Bueno, agradecerte por este tiempo, por la charla. 18 minutos, vamos. Agradecerte por este ratito. ¿Y alguna competencia en las próximas fechas tenés? Las chicas viajan el domingo a Quilmes. Juegan contra Argentina de Quilmes, si no me equivoco. Desearle todos los éxitos. Un saludo para ellos. El sábado, ¿a qué hora? No, no, domingo. Ah, domingo. Disculpa. Domingo a las 3. A las 3. Bueno, entonces nos estaremos enterando a ver cómo salen. Sí, lo transmiten por diario La Futbolista. Diario. Ok. ¿Por Instagram? Por Facebook. Por Facebook. Ok. Bueno, dale. Estaremos oyendo y estaremos publicando el video, entonces. Dale. Dale, muchas gracias. Adiós. Nos vemos.